Damien Priest Necesito comentar una barrete Separen el tag team por favor No sirve para nada Separenlo, separen Una F por Lukalu Hommos Señores Campeonato de los Estados Unidos Damien Priest vs Robert Root Un combate que Yo sabía que Damien Priest Tenía que ganar este combate Porque últimamente Damien Priest Está a nivel Goku Goku Super Saiyajin Fase 3 Damien Priest está en un nivel Super 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 pro Al final del combate Damien Priest liquidó Con el Rocking a Rick Root Y el combate lo ganó Damien Priest sin ningún problema El combate fue Mejor de lo que se esperaba No se esperaba mucho Al final Damien Priest logró Continuar victorioso Este tipo No pierde ningún combate En Monday Night Road Hasta que Dove Sigler Intentó Intentó Que perdiera el combate De Damien Priest Y no lo logró Dove Sigler No lo logró No logró Sigler sorprendió a Damien Priest Con un super kick Por la espalda Y antes del combate Y ahí quedó todo Ahí quedó todo Atacaron a Damien Priest Por la espalda Seguramente la semana que entra Nos van a dar Sigler Versus Damien Priest Ya yo sé Ya yo sé Yo soy campeón De la WWE Si es Juan Camilo La mía es Rhea La mía Rhea Ripple Mi hermano Tranquilos Calmaos Rhea Ripple Es mía Cabrones Deja tu like Ativa tu campana Estamos aquí hablando De Monday Night Raw 6 de Diciembre Damien Priest Sigue invicto Y creo que Damien Priest Es el mejor campeón Que Sheamus Digo yo No da No da mejores combates No da buenas historias No da una paliza A todos los que se enfrentan Damien Priest Los han matado Creo que Damien Priest Está haciendo un mejor trabajo Que Sheamus Es un campeón Que pelea Y se enfrenta A todos los cabrones Que le pongan en el frente Ellos Ellos Campeón Universal Yo le voy a ganar Roman Reigns Prepárense Le voy a hacer Roman Reigns You got it Es aquí mi amigo Juan Camilo Damien Priest Modo Majin Bu Tiene doble personalidad Una vez es bueno Y después cambió Al malo Juan Camilo Buena descripción Damien Priest Nivel Majin Bu Pinche Juan Camilo Sánchez Mora El Mesías